Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Zacatecas. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile. Pregúntame, pregúntame. Pregúntame. Pregúntame, pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¡No me hagan reír, hombre!